bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador muchas gracias a todas esas personas que siempre están apoyando mi canal con su like suscribiéndose y compartiéndose de verdad me ayudan bastante bueno hoy es primero primero de marzo y comenzamos con las noticias del día de hoy francisco lira el diputado y que apenas quedó de suerte quedó por ese sistema que pues no me termina de convencer pues quedó y ha dado unas declaraciones que al parecer para mí y yo no sé para ustedes ustedes déjenme aquí unos comentarios para mí es una falta de respeto falta de respeto al pueblo del salvador al presidente y también cívico no o sea cuando pues vamos a escuchar primero las declaraciones que hace el diputado este francisco lira del partido arena tan tanta decepción que ahora fue la entrega de credenciales para presidente y vicepresidente mira todo el mundo que estaba ahí sentado en el en el teatro nacional se miran un lleno total no son todos los empleados de él y lo más chistoso que tuvimos sesión plenaria ahora es jueves tuvimos sesión plenaria el día de ayer y todavía son tan descarados son tan descarados que nos mandan invitaciones a los diputados de arena para que así estamos el evento que casi estábamos en el evento de ahora mira agarramos las invitaciones yo no sé si habla en nombre de todo su partido porque se agarramos las invitaciones y las rompimos no sé si es agarró pero dijo agarramos y bueno para empezar de ver que es un acto cívico acto de país y eso es a donde yo voy que al final estos esta gente no le interesa el país le interesan sus ideas políticas sea la que sea porque al decir las rompimos así y dice que son descarados y ridículos al invitar yo pienso que como partidos políticos deberían de aceptar que perdieron más él pues que quedó no porque agarraran más votos él quedó porque el sistema este el don porque él no quedó por votos o sea él no fue el más votado en su departamento debería de estar agradecido con el salvador por el sistema que hay que todavía el pueblo lo va a mantener le va a dar trabajo debería de estar agradecido y cumplir con actos cívicos ya que va a recibir salario a mí me da más vergüenza a usted señor francisco lira que no tenga respeto al pueblo a la decisión del pueblo que que más vergüenza da usted que no tenga señor francisco lira y ojalá algún día cuando esté en el twitter por ahí le pase un vídeo mío que le digan por ahí neto dice que usted da más vergüenza al no asistir no solamente no asistir al hecho de que de este tipo de declaraciones que rompe eso es como no importarle nada solamente porque usted está molesto y no debería estar molesto estar agradecido porque alcanzó a meterse colado y no a no fue siendo el más votado vamos a ver qué nos decía por acá el analista carlos arrojo considera coherente la ausencia de julio olivo porque es que ayer en la en la en la celebración del donde le entregaban el acta o la certificación de presidencia a naip el magistrado que hizo falta fue que olivo vamos a ver qué opina él de esto yo no sé por qué o sea es un protocolo nada más un acto simbólico no no certifica nada o sea los resultados electorales que estaban comunicados en el escrutinio finales por medio de un acta como corresponde hacer que eso le da la legitimidad legal a los funcionarios electos lo de él fue un acto de protocolo y si el tribunal consideró a bien coordinar con casa presidencial para hacer el evento como lo hicieron es el problema de ellos o sea eso no quita ni pone nada sin embargo viene una ausencia del ministro de julio eso obedece más a su acción inicial de no de no votar por la inscripción del presidente de la república en ese momento porque la consideraba inconstitucional cosa que yo comparto también y pues me imagino que en el mismo sentido es coherente o sea yo no estoy de acuerdo con esa inscripción mucho menos estoy de acuerdo con que les traen una credencial de que es electoral considera que es ilegal bueno como él menciona de que olivo no ha deberido porque considera que no es una reelección legal bueno por otro lado lo que ella pensaba de que era para ayudar a nuevas ideas reducir los municipios el consultor electoral juan contraria descartó que la reforma de municipalidad haya tenido con una finalidad electoral o sea él no cree que eso haya sido porque nuevas ideas quería acaparantar la mayoría de municipios escuchemos acá lo que dice la persona al tener 44 alcaldías tenemos mayor posibilidad de a mi juicio de que sean más creativos de que los territorios se amplíen que haya más población y habrá que ver en los resultados que hay yo no creo que sea para favorecer temas meramente electorales porque la población ahí está o sea si si han tenido en sus ahora distritos alcaldes que no le funcionaban por x o y partido pues van a votar por otro partido así de sencillo entonces la población no ha desaparecido los municipios han pasado a ser distritos pero la población ahí está entonces hay que ver el trabajo de los candidatos a alcaldes y consejos municipales y los liderazgos que pudieron cultivar para transformar esos liderazgos o esos apoyos en votos el 3 de marzo entonces yo no no lo veo así como una situación más o solamente electoral no es una situación electoral para mí sino que es una situación que busca reorientar el trabajo de los municipios a nivel local y eso sí es lo que espero ver en los próximos tres años de las autoridades que entren el primero de mayo una autoridad que no se quejen tanto en la cuestión del FODES que definitivamente el muy FODES no 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 se traducía en 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 beneficio para la gente muchas veces el FODES se lo robaban verdad y ahí tenemos alcaldes procesados incluso alcaldes de nuevas ideas verdad o sea a ese sentido vamos entonces yo espero que las autoridades que entren al nivel local si trabajen con los municipios y que sean más creativos que busquen fuentes de financiamiento que busquen reunirse con los sectores productivos de sus municipios y los hagan crecer pueden ser el turismo pueden ser en agricultura y muchos pueblos agrícolas puede ser tecnología puede ser la pesca en los municipios costeros o sea hay que ser creativos los alcaldes tienen ese reto para mejorar la calidad de vida de sus habitantes una va exactamente lo que no es como que antes estaba bueno si estaba pero se lo robaban así que un beneficio al pueblo no no es que estaba así que creo que como él dice unos alcaldes no tienen que tener ese pretexto o esa excusa y es lo que como acaba de decir lo que pretendemos ver estos próximos tres años es que pues ya puedan ellos trabajar pues con creatividad y y pues con lo que se tenga va a ir mejorando y esperar que pues el gobierno llegue con las ayudas que está haciendo los diferentes tipos de proyectos escuchemos a otro perdedor que no acepta perder ahora le echa la culpa a los bailes de tiktok imagínense usted es que si tenemos una competencia por qué saca más votos reinaldo carvalho en san miguel más que yo porque baila en tiktok y entonces en la plaza libertad con yajaira y es una realidad porque saca más votos reinaldo carvalho en san miguel más que yo porque baila en tiktok y entonces bueno voy a poner a bailar yo aquí tal vez se agarró más likes y digan por qué neto agarra más likes en youtube porque baila mientras tanto el gobierno sigue trabajando que es lo que la gente quiere y ellos están en contra impediremos que el gatillero de la 18 walter vladimir amaya alias extraño vuelva a las calles a inquir luego de cumplir una condena por extorsión agravada y esto es lo importante del régimen de excepción porque no puede parar por el momento hasta que estén todos acusados porque si no estuviera el régimen de excepción miren que su ladita de personas fuera para las calles ahorita ahora gracias al régimen de excepción en el momento se puede arrestar gracias a la oportuna denuncia ciudadana ubicamos en la colonia santa isabel el rosario la paz a isla guadalupe ramos flores roberto ávila quienes intimidaban y exigían dinero a través de mensajes telefónicos se les encontró información donde exigían 500 dólares a un habitante de la zona a cambio de no atentar contra su grupo familiar no miren que esta gente es malísima pues malísima están amenazando a la gente por dinero eso se llama extorsión pues van para el secot por otro lado señores otro menor de edad la volvió a regar la volvió a regar miren escuchen las pláticas que le encontraron en el teléfono que barba que ahora me toque bala en este ataque pues si están jodiendo a mi carnal peper yo no se mete con nadie pepa y yo de aquí soy del paraíso lo cobay pues sí paraíso loco salvatrucha pepa y mala onda que le tengo viendo pues vacía no se mete con nadie pepa si hay que ir que pues si timón tira paro soy yo peper mira loco la neta que mi carnal no se mete con nadie peper va pues si cualquier onda yo hablo con el programa peper va pues si me van hay pedo pero si aquí nosotros decir siempre en la frecuencia chucho que feo hablan a esta gente hasta me da cosa escucharlo pero que feo iba a hablar con alguien de un programa yo vi que los letras que tienen un programa donde se ayudan socialmente hasta que alguien me explicó no entendía yo que era eso de programa la ignorancia ex candidata de vamos señala maltrato en el partido son unas arpías y serpientes dice la ex candidata de vamos en san salvador gabriela guzmán ha tomado protagonismo en las redes sociales luego de que denunciara que en el interior del partido ha sufrido maltrato y sólo la utilizaron para alar jalar votos si me pongo a sacarle trapos al sol decía ella la población no vuelve a creer con lo que predican no vuelve a creerse con lo que predican si no dan maltrato son unas arpías y serpientes como esperan cosechar lo que no siembran hablan de dios sólo toman vano el nombre de dios hipócritas no sólo si me han hecho cosas sino más afirmó asimismo sentenció contener pruebas de las acusaciones y mostró en redes sociales un grupo de vamos un grupo que vamos tiene con el partido nuestro tiempo lo que le parece antiético porque los principios de cada instituto político son muy diferentes guzmán dice la muchacha gabriela guzmán asegura que dentro del partido hay corrupción además señala cómo fue utilizada para fines políticos del partido posteriormente a su participación a los cuales perdió dice fue eliminada de los grupos de chat a los que había sido incluida durante la campaña al cierre de esta nota no se tiene respuesta del partido vamos o sea mira aquí está la foto no sé si la van a poder ver bien pero aquí es donde se ve me la voy a adelantar aquí donde ella fue aquí mire eliminada por cese arriba secretaria de vamos te eliminó la sacaron del grupo completamente no nos serviste no agarramos votos que es lo que queríamos y la sacaron un líder no se va a quedar en silencio de ver tanta injusticia de ver cómo son hipócritas un líder señala le gusta que otros crezcan no envidia mucho menos ve de menos personas eso no entienden esos círculos cáncer en los partidos políticos lo que decir en escrutinio final la la señora siomara las decir ya tengo y tenemos plaza segura con claudio ortiz mira ya les tenía plaza segura la claudio ortiz ahora yo voy a creer que interesa ayudar a servir a los tecleños y con más aguenses jajajaja jajajaja bueno el último jaja lo puse yo menos mal que yo nunca he comido de la política tengo mis negocios y trabajos imagínense la han sacado este grupo no tiene con este con nuestro tiempo este grupo que tienen con nuestro tiempo mire con el otro partido político por opinar estar en contra porque somos coalición no apoyar partidos que le hicieron violencia política hablan de democracia eso no tienen nada hablan de nuevas ideas tienen unas mañas que han dejado mucho que pensar defensa legítima nuestro tiempo escrutinio final vamos también los grupos que se tenían y esta es la cuenta de ella que si esto acaba de pasar la cuenta de la muchacha que usaron en lugar de estar felices entró una otra mujer a la política diciendo que de gracia ya sólo viendo sacar hueso claudio ortiz no trabaja en territorio nada mucho menos son buenas asesoras lejos de ser lame botas es la realidad de paso diciendo tenemos plaza segura tan patética siomara laso le dice y wendy al faro día del escrutinio final hasta hablando de marcela villatoro que de gracia que ella entró obvio que iba a entrar si ella tenía votos todos los departamentos son salvador su curura era seguro comparación de ellas que se pegan a claudia o sea que ella está diciendo aquí que la wendy laso la siomara laso y wendy al faro estaban hablando de marcela villatoro que de gracia que ella entró dijo imagínese no sé que este chambre se va a poner bueno bueno ahí está bueno yo nada más les quería traer la noticia ya vieron acá está donde claudio ortiz y su grupo o partido vamos además de tener conexiones raras en grupos de whatsapp con nuestro tiempo al parecer esta chiquitina cara del cheve brava no es así nomás sacó a la despidió la sacó completamente a gabriela guzmán ahora gabriela guzmán despotrica saca a la luz todos estos chanchullos estos chambres dentro del partido que claudio ortiz ya les tenía un hueso seguro de ganar ella o sea iban detrás del hueso no van detrás de ayudar al pueblo salvaño que raro no que raro esas son las joyitas que se la llevan de puras me despido compartan este vídeo por favor que mucha gente se dé cuenta lo que es vamos y claudio ortiz y también si no lo pueden compartir solo con darle like me ayudan bastante tal vez me quitan el signo amarillo de mi vídeo por haberle puesto para el trato gracias sus like me van a ayudar mucho nos vemos hasta la próxima que estén bien y y y y y